Ya sé que no sois muy despiertos, no podéis razonar sin error Oíd mi canción muy atentos, no habrá un momento mejor Tenéis el instinto atrofiado, no leéis a carroña real Os hablo de un rey condenado, si falláis será vuestro final Preparad vuestro olfato de hienas, pronto habrán novedades aquí Se acaba una era, la nueva os espera ¿Y qué papel será nuestro? Escucha al maestro Ya sé que es odioso, mas soy generoso y yo siempre devuelvo un favor En justicia soy todo un león Preparaos Qué bueno es sentirse mandado, por un rey que provoca temor Cuidad un pequeño detalle, sed fieles o será peor Tenéis un futuro dorado, si no olvidáis quien manda aquí Más quiero que quede bien claro, no daréis un bocado sin mí Preparad nuestro golpe de estado, preparad vuestra risa voraz Seis tenticulosos, seréis mi venganza, mi gran esperanza Un rey absoluto, amado y astuto, temido, glorioso y audaz Ese trono es mi gran ambición Preparaos Ese trono es su gran ambición Preparaos Ese trono es su gran ambición Ese trono es su gran ambición Gracias.